Chup, chup, nueva profesión entonces, nueva profesión, nuevo hobby, nuevo hobby, nuevo hobby, dime, dime, ven dime, que fue, es una obra de arte, mira, carbón forjado, pocos carros en el mundo tienen una vaina así, es un espectáculo, para los que les gustan los carros, entonces tenemos otro round, ya, vamos allá, Javi, vamos a darle, ven, round 2, M4, Taycan del Chichichi, el Taycan del Chichichi ese, que es eléctrico, ese, el niño, y miren este, para colección, el que sabe, sabe, el que sabe, sabe, el que sabe, sabe, el que sabe, sabe, está abierto, Javi, vamos a darle, ven, ven hijo mío, ven, ven hijo mío, cero grito, cierra bien, Javi, está ready, miren esto, miren para arriba, está oscuro, ¿verdad? Bueno, está claro, se fue al cielo, llegó al cielo, se fue al cielo, llegó al cielo, se fue, llegó, hijo mío, ok, entonces, vamos a meter los corse aquí, coña, pone ñoña esta mierda, va a ponerse corse, este normal, sport, fucking course, ok, lounge control, Javi, dime, habla Javi, güey, güey, dile, dile que, el baño, el, el radio, el radio, el radio, no te, no te oigo, ah, espérate, era yo, era yo, te voy a apagar esta mierda, espérate, sí, está cogiendo el canal, ahora sí, Javi, dime, ahora sí, no hay más caro, habíamos despedido el video de ahorita, vamos a darle, ven, hay más caro, el mejor de tren que ganó dos es el vencedor, ok, fuego, ahora no quiero grito, dije que no está agarrando bajo ni nada de eso, oye, te tienes que darle, cabrón, vamos allá, ok, mi gente, hablamos ahora, déjame dar una peli,